Yo, que soy lejos de casa Hace rato que por mi lado no venga tierra Yo me pregunto, ¿para qué me veas que? Cuando me deje el báncalón ¿Onde estás la fría? Como la vela de alrededor ¿Onde estás la blanca? Que ya no sé qué hacer La otra noche te espera Una sola sola, mi llora como un perro Cuando llegaste me miras y me dijiste que sí Estás mojado Ya no te quiero Ay, ay, ay Yo, que soy lejos de la estrella Una estrella ropa de todo ¿Me imaginas? Si me preguntan ¿Por qué no lo sí? Ay, ay, ay Yo, que soy lejos de la estrella